Creo que estos tres días han estado disfrutando de una gigotu de aniversario con todos mis amigos, Adrián Barba, Mario Castañeda, René García, aquello que platicamos en marzo. Hoy se hizo realidad, porque ustedes lo pidieron. Gracias, gracias a ustedes. Y ya saben que les voy a cantar todas sus canciones, pero ya saben que tengo que remontarme a las canciones de su infancia. Les quería beber, voy a utilizar nada más 10-15 minutos cantando esto para todas las personas que empezaron a crecer conmigo, que empezaron en su época primaria, en su época de secundaria, cantando o escuchando estas canciones. Con mucho cariño, a otra ocasión les quería beber algunas. Yo creo que con el tiempo voy a tratar de cantarles las más que se puedan. Porque a eso vienen, ustedes se merecen todo. Gracias, Buenos Aires. Vamos con esto. ¡Los Osos Gómez! ¡Los Osos Gómez!